¿Carolina Cruz y Lincoln Palomeque están separados o siguen juntos? Por muchos días los seguidores de la presentadora Carolina Cruz y el actor Lincoln Palomeque han estado especulando sobre la posible separación de la pareja de famosos. Sus fotos en redes sociales eran escasas, además se notaba un distanciamiento entre ellos. Ninguno se ha pronunciado al respecto. Pero dejaron varias fotografías en sus redes que dejan pistas acerca de su relación y de que aún después de una década de juntos su relación es estable. Una de las últimas publicaciones de la pareja fue cuando ambos en sus cuentas de Instagram publicaron por separado una visita al odontólogo. ¿Y tú qué opinas?